Dejarte de querer Dejarte de adorar, jamás, jamás, nunca podré Eres todo en mi vida, mujer consentida La esperanza perdida, en ti la encontraré Y si no fuiste tú, ni tu cariño, ni esperanza Jamás te olvidaré, amor, amor, amor del alma Eres todo mi cariño, amor verdadero Por eso te quiero, divina mujer Mi cielo fuiste tú, y tu cariño, mi esperanza Jamás te olvidaré, amor, amor, amor del alma Eres todo mi cariño, amor verdadero Por eso te quiero, divina mujer Jamás te olvidaré, amor, amor Jamás te olvidaré, amor, amor